¿Y en dónde vive Ymino? Conoce el barrio que eligió como su hogar. Tal vez Ymino sea una de las estrellas más emblemáticas de los dramas coreanos. Desde su participación como Gujumpio en los voiceover flowers, no paró de sorprendernos con increíbles proyectos en los que se posicionó como uno de los favoritos. A lo largo de su trayectoria, Ymino amasó una importante fortuna que se vio reflejada en su estilo de vida. Desde carros deportivos, valuados en millones de wons, hasta casas en exclusivos complejos en Corea del Sur. ¿Pero sabes dónde vive el popular actor de los dramas? El intérprete de Paradise in Love eligió uno de los barrios más caros de la ciudad de Seúl, en donde es vecino de Hyun Bin, otro de los grandes actores de dramas como Clash Landing on You. Ymino compró un departamento en el edificio Mark Hills, conocido por tener una de las mejores vistas de la capital de Corea. Este se encuentra ubicado en el barrio de Hunsek Dong, justo al lado del río Han. El complejo de casas solo tiene dos por sección, por lo que cuenta con amplio espacio para los renombrados inquilinos, que según algunas fuentes pueden llegar a pagar entre dos a tres millones de dólares por inmueble. Es de entenderse el enorme precio de la propiedad del actor de Ymino, pues más allá de las zonas, las casas de lujo cuentan con una decoración personalizada, acabados a la moda y otras comodidades a la altura de una celebridad. Además de ser el hogar de Ymino y Hyun Bin, el edificio Mark Hills cuenta con otros famosos inquilinos como el cantante Dyson de Big Bang, Jessica Jung, su hermana Crystal e importantes empresarios.